El Duende Verde Es uno de los puntos más altos de la película que conduce a sus protagonistas a un clímax verdaderamente emocionante, pero siempre hay un detrás de las cosas en el cine y todos los cambios que vemos en los diferentes personajes de la cinta nos invitan a pensar que juegan a favor de esta, como el nuevo aspecto del Duende Verde, el cual según William Defoe podría haber sido inspirado por un simple motivo. Abriéndose por fin con la prensa sobre su regreso como Norman Osborn en la exitosa Spider-Man No Way Home, William Defoe se tomó un tiempo para hablar sobre su interpretación del personaje y las condiciones que puso a la producción para su regreso. Una de las cosas que el actor exigió para volver a usar el planeador y vestir el traje verde una vez más era tener un papel relevante en la película, explicando lo poco que le interesaba ser parte de un cameo glorificado. Para Defoe era importante volver a meterse en el papel del Duende Verde y hacer sus propias escenas de riesgo, lo que fue cumplido a detalle por ambos estudios, siendo el villano principal de la película rumbo al final de esta, teniendo un giro inesperado digno del personaje. No obstante, al igual que otros personajes, el Duende Verde sufrió una actualización en su traje, siendo más apegado a la versión de los cómics, agregando tonos en morado y deshaciéndose de la máscara con ojos amarillos, que fue un elemento característico dentro de la película de Sam Raimi estrenada en 2002. Sobre este hecho, el actor ha hablado con el New York Times externando su opinión sobre el cambio, pensando que la mala recepción que tuvo el diseño hace ya dos décadas fue algo que se consideró en la actualidad. Volviendo en el tiempo, en 2002, cuando Spider-Man llegaba a los cines de la mano de Sam Raimi, el personaje del Duende Verde no tuvo la recepción y el apoyo con el que hoy en día se cuenta siendo atacado y criticado principalmente por su aspecto. Así es, el traje verde y la máscara que cubría el rostro del actor en su totalidad fueron duramente criticados por los seguidores que no veían demasiado parecido con el villano de los cómics. Con el paso de los años, estas críticas se fueron suavizando entre los seguidores hasta el punto de amar al personaje y su diseño, pasando del odio al amor cuando se reveló que volvería para este proyecto siendo el villano más esperado entre el público. Esconder el rostro tan característico del actor pareció una mala idea hace dos décadas, despojándolo de la máscara en una escena que muestra el enfrentamiento interno entre Norman Osborn y el Duende Verde. Rumo al final de la película, esta decisión no solo añade un poco de nostalgia a los seguidores que buscan una representación más fiel a los cómics de Spidey, sino que lleva al actor a convertirse en el verdadero Duende Verde, mostrando sus expresiones de tal manera que el espectador pueda sumergirse en la escena y las emociones de ambos personajes. Junto al Duende Verde, el personaje de Max Dillon también sufre un cambio similar, siendo probable que fuese rediseñado por el mismo motivo que expresa Defoe, ya que en 2014 fue duramente criticado por su aspecto, demostrando lo atinado que ha sido Marvel Studios a la hora de dar vida a sus villanos desde un punto de vista de diseño. Lo más interesante es que este cambio no necesitó de mucho, siendo llevado de manera orgánica durante el argumento principal, añadiendo una sudadera que se va desgastando con el calor de la batalla y retirando la máscara que condujo al actor a sacar el mejor potencial del villano en pantalla. Creo que no hay quien pueda quejarse por esta actualización regalándonos una versión más imponente del personaje, que hasta el día de hoy sigue siendo el villano más importante y letal de Spidey en el cine. Pero dime qué piensas al respecto, ¿te gustó el rediseño del personaje? ¿Te agrada ver más al actor sin la máscara? ¿O te mantienes firme con el diseño original de 2002? Hazme saber todas tus opiniones en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre el personaje, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!